Con el fin de fortalecer los sistemas municipales de protección a la niñez y adolescencia, para dar una oportuna y eficaz atención a las vulnerabilidades de la población menor a los 18 años, se realizó el primer Encuentro de Redes Municipales de Protección a la Niñez y Adolescencia. El objetivo principal del Encuentro de Redes de Protección es fortalecer el sistema municipal de protección de la niñez y adolescencia de estos municipios del Departamento de San Marcos. Hemos realizado mesas de trabajo, de las mesas de trabajo se sacaron las conclusiones y los compromisos de estas redes para ir evaluando periódicamente el cumplimiento de estos compromisos. Entre los compromisos que ellos asumieron está la reorganización de las redes municipales, el informe de los productos que ellos están obteniendo de cada reunión, las reuniones que ellos deben de tener con los consejos municipales y alcaldes municipales para presentar el avance en cuestión de protección hacia los niños, niñas y adolescentes. La actividad pretende coordinar acciones que protejan a la niñez y adolescencia, pues en los nueve municipios donde están conformadas las redes de protección, los menores de edad son vulnerables a diferentes flagelos. San Marcos es uno de los departamentos con mayor índice de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, desde la violencia sexual, violencia física, trabajo infantil, niñez sin el cuidado de sus progenitores, niñez migrante. San Marcos es uno de los departamentos donde más migran niños a la zona de Chiapas y hacia los Estados Unidos. La municipalidad juega un rol muy importante en el tema de protección. Son ellos los llamados a articular las acciones a través de las oficinas municipales, en coordinación con las redes municipales, a través de la oficina, empezar a detectar y derivar casos a las redes de protección. Las redes de protección a la niñez y adolescencia están conformadas en los municipios de Tacaná, San Lorenzo, Ixchihuán, Malacatán, Tajumulco, El Tumbador, Nuevo Progreso, Sibinal, San Pablo y San José Ojetenam San Marcos. Un reporte de Whitmer Barrera para 4 News.